¡Suscríbete! No sé cuáles son Sé que les dije que agarran una tesán y un... Creo que era rifle de pulsos Que dejan el rifle de pulsos, si es cierto, me acordé No sé si les dije que agarran alguna más Pero vale, bueno, ya estamos aquí Hoy es jueves, compañeros Y hoy les traigo un video de día del armero Y así que ven, le estoy moviendo las nalguitas al armero Para ver que traiga algún perk hermoso Para alguna de las armas que les pedí Así que nada, vamos a ver cuáles son las armas que trae este bastardo Bueno, tenemos la tesán Que en verdad, compañeros, ustedes saben que la tesán es un rifle de fusión En verdad, bastante, bastante hermoso Así que vayamos a... Procedamos a ver qué perks trae Vemos que el primer... Trae cambio caliente, no sé cómo se llama Un caliente, uh, qué ricolino Vemos que trae desenfundado y trae impávido Lo cual es un perk bastante, bastante bueno Pero te quita rango Así que no, compañeros, no elijan el primero Veamos el segundo El segundo se trae... Ok, no creo que nos sirva mucho Y de todo el mundo te da... Oye, pero tiene bobinas aceleradas Este podría ser bueno Pero los perks que te da no son nada buenos No son compatibles El siguiente vemos que te trae... Oye, oye, pero qué pasa con... ¿Por qué no los traen con buenos perks? ¿Qué mierda? Y no te dan a rango, no te dan nada Olvídalo, compañeros Si quieren agarrar cualquiera de las dos El mejorcito yo creo que sería este o este Yo iría por este que tiene impávido Pero ahí es su decisión Yo lo voy a dejar para la semana que viene Y esperemos que traiga algo bueno Tenemos las Uros Era, Ari les iba a decir PDX 41 que es el de medio impacto Así que veamos qué perks trae, por favor Que traiga automático Que traiga algo Algo que nos funcione con esta arma Ok, ¿Por qué siempre con este pinche perk de Icarus? ¿Por qué siempre lo trae con Icarus? Te da bastante, bastante estabilidad Te da tiempo de carga Lo cual es muy bueno Bueno, pero creo que tienes el máximo Sí, alcanzas creo que el máximo de estabilidad ¡Qué increíble! Es una buena arma Es una buena arma La primera es una buena arma Si ustedes son de saltar mucho con el cazador Yo creo que les va a convenir tener Icarus en una de estas armas Vemos que tiene momento zen ¿Es en serio? Tiene la SPO 26 Te da bastante, bastante rango Eso es algo bueno Eso es algo bueno Pero de ahí en fuera, ¿No? No me iría con la segunda No me iría con la segunda ¿Cuál es una mierda? Y por favor, tercera No nos decepciones ¡Es neta! ¡Otra vez Icarus! ¡What the fuck! ¿Qué te pasa, puto armero? Esa sí trae SPO 28 Te da rango Te da tiempo de carga Obviamente tienes Icarus Te da para cambiarte más rápido de arma Mientras te mueve Y... Ok, ok, ok Esta Vaya, vaya Oye, esta en verdad no es una arma mala Esta no es una arma mala Si ustedes son de saltar mucho Y intentar esquivar y todo eso Tal vez esta arma sí les puede servir en el aire Te puede subir rango Si lo necesitas Te puede subir tiempo de carga Para que obviamente cargues muchísimo más rápido Lo cual yo sí usaría Te da Icarus que puedes tener más precisión en el aire Te da para cambiar o moverte más rápido mientras apuntas Y te da casi el máximo de estabilidad Oye, esta es una arma buena En verdad esta es una arma muy buena Yo creo que sí la agarraría ¿Sí la agarraría? Ok, la voy a agarrar Fuck it La voy a agarrar Chinga de su madre Vamos a probarla Esa la voy a probar en el crisol Les voy a traer video con esta arma En verdad Oye, en verdad No sé No sé me emocionó esta arma Tiene muy buenos perks Tiene muy buenos stats Además de todo Y procedamos a ver Qué armas son las que trae Ok, yo nunca tengo espacio para poner armas Vamos a ver qué tanto tengo Oh En verdad Qué hermosa arma es esta Hay algunos agarros de Malok Ok, ya sé por qué no tengo Vale, vemos que trae Ok, ustedes ya saben cómo hacer esto compañeros Es bastante, bastante sencillo Aunque Bueno, si les trae algo de crisol con un lanzamisiles No lo usen En verdad no lo usen Vemos que trae el Azur Osaris 41 Compañeros Como les había dicho El Azur Osaris 41 Es un arma excelente para el crisol Ahora no sé por qué Pero los rifles automáticos están muy buenos Ya he estado usando el Ciudadano Nefasto Que tengo como arma primaria ahorita Y en verdad Déjenme decirles compañeros Que he ganado partidas con güeyes Con última palabra Con güeyes con Espino Con güeyes con Hawkmoon Con güeyes con armas super tryhards Y en verdad Les he ganado con el Ciudadano Nefasto Lo cual me hace muy feliz Porque es un arma muy buena No me la dieron con perks Bueno se los voy a mostrar No me la dieron con perks Que digamos Wow Eres el dios De la Ciudadano Nefasto Pero los stats Los stats más que nada Era lo que necesitabas tú En el año 1 Para decir Que tu arma era una diosa Tiene bastante estabilidad Tiene bastante rango Tiene bastante tiempo de carga Y el impacto Es hermoso compañeros Así que bueno Yo me desvié por ahí Así que Vamos a ver Cuáles son las armas La azul es 41 Que les dije Compañeros Úsenla En verdad es una arma muy buena La Judit Este es un cañón de mano Creo que esta es la que tiene El impacto De la El impacto Como la espino Más o menos La Ufren HC4 Es la que les dije La semana pasada No no la semana pasada La última vez Que en verdad Son cañones de mano muy buenos Yo los agarraría Ustedes no saben Lo bueno de la Omolone Es que siempre Sus cañones de mano Tienen muchísima Muchísima estabilidad Así que Lo único que necesitarían Es algo de rango Para dejarlas Excelente Más o menos Al Como les diré Al par con El ellas luna Yo sé que Nada se le compara A la ellas luna Pero Tal vez puedan Sacarse Unos tiritos por ahí Vemos que trae La Ludmilla D Es un cañón de mano Un rifle de pulsos Con mucho impacto Este Rifle de pulsos En verdad compañeros Es muy bueno Yo lo tengo Lo tengo perfecto Tengo un rol perfecto Con la Ludmilla A lo mejor Y les traigo el video después Y Vemos que trae La Uzume R4 Compañeros Yo no uso Sniper Omolone Porque No sé No me gustan Prefiero quedarme con mi LDR Si así es Super tryhard Así que Nada Esto ha sido todo De parte De la recomendación Del armero Espero que No recuerdo Si les dejé Otras armas En verdad Espero que no Les haya dejado Algunas otras armas Pero vale Espero que les haya gustado El video Compañeros Voy a intentar subir Video Hoy Bueno voy a intentar Subir dos videos Hoy mismo Si no El video de hoy Lo voy a dejar Para mañana Y obviamente Si quiero usar Mi ciudadano nefasto Quiero mostrarles Que tan bueno Mi ciudadano nefasto Y usar Una pistolita De secundaria Si así es Super tryhard Con pistolita Así que nada En verdad Espero que les haya gustado El video Comentenme abajo Si les gustaría ver El video De la ciudadano nefasto Con pistolita Un saludo a todos Cuídense mucho Nos vemos después Y adiós Adiós